Hup, 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 hup. En el capítulo de hoy, lo único que he pensado es me voy a morir, me voy a morir, me agarro con la mano, la pistola y estaba más fijo. Los cuatro sujetos dentro de la casa, todos con pistola, todos apuntando a diferentes lados, me alcanzan a ver a los papás. ¿Por qué tenía que estar suelto y matar a otra persona más? ¿Cuántas más se van a matar? Queremos que sigo que los violentos felices se ofrezcan a la comuna de las Muridas. ¿Cuántas más se van a matar? ¿Cuántas más se van a matar? ¿Cuántas más se van a matar? Conoceremos la modalidad del turismo en el cual los jóvenes delincuentes roban y dañan prácticamente los deportes que hacen los vehículos, casas por visitas cómodas y finalistas de la visión de la visión, o con deportes a través de los puertos de sangre. No les interesa la posibilidad cierta de matar a alguien o de observar a alguien al disparar de la manera geográfica. Es un delincuente actual, ya como conocedor de todos los lugares, descubrió los lugares de los tiempos. No queremos que el retrato de Invincilia, un famoso delincuente de la región del Madre. Con ese caso de una radiografía del delito. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mónico de Andes. En el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, se dio la lista de los problemas del país por el mayor ministro de Mónico de Mónico de Mónico de Mónico. A la justicia, bien pasada. Mientras la pandemia, los delitos en las comunas con mayores ingresos emigraron a sectores de clase media. Lo único que pensaba, no voy a poner, no voy a seguir. La comuna de la Florida fue la más afectada. Más que la esquina, no tiré mucho salvo, ni quiero romper, ni ganar disparar y todo eso. Y lavarnos con las armas, no. La pistola y estaba más fin. Víctimas exigen que la autoridad pare la violencia que afecta a la gente del trabajo. Vida, los paroles de chico dentro de la casa. Todos con pistola, todos apuntando a diferentes lados, no hay pasada a los papás. La querida, la clase media bajo amenaza. Fueron dos disparos a cada uno, uno para botarlo y otro para rematarlo. Mi hermano, trajeron al suelo. ¡Muy bien! ¡Qué horror, palachita! Estos son mis hermanos José Ignacio y Gabriel Álvarez Vargas. Sonidos desde pequeños por una complicidad y amistad que cultivaron durante su corta vida. Fueron unos niños y adolescentes felices. Parte de una familia de clase media de la cúpula de la Florida. que encontraron la más trágica de las muertes el día que se reunieron con todos los queridos en su hogar para ver el partido Chile-Colombia de la Coma América de 2019. Todo en alegría y hasta que salieron los cuantos ciganos, se encontraron con dos personas sospechosas. Un minuto después, con la muerta. Mis hermanos estaban discutiendo de algo que les gustaba, que era el fútbol. Salen a fumarse un cigarro. Y por salir en ese infante a fumarse un cigarro, tuvieron la mala suerte de encontrarse con una persona que los asistió. Y se los llevó. ¿Cómo fueron los últimos minutos de estos dos pobres hermanos? ¿Y cómo se explica que un criminal llegue y te arrebate la vida de tu ser querido frente a toda la familia? Volveremos con esta historia que marcó la comuna de la Florida. Un sector que hace años está siendo blanco de la delincuencia debido a la cantidad de personas de clase media y de suerte que con mucho esfuerzo tienen una casa cómoda y autos que llaman la atención de delincuentes que están dispuestos a todo cuando se trata de obtener su bienes materiales. Son las 22-30 horas del 29 de octubre del año pasado en la cultura de la Florida y en este auto-boving se desplaza a Marcela. Un hija de 11 años, sus dos perros y dos trabajadores de la penitenía canina que ella, por seguridad, llegó a sus casas. Cuando baja la primera de sus cubantes, un vehículo la se unciera y comió su experiencia tan violenta que Marcela llegó a pensar que había llegado la hora de su muerte. Se bajan unos tiempos y los veo encima mío ya uno con una pistola acá en el asiento del copiloto y el otro con un fiel que resultó que era un electroshock aquí en mi estómago, los dos me tenían a mí apuntando y lo único que pensaba, me voy a morir, me voy a morir, quiero sacar a mi hija. Lo único que pensaba, por mi hija, no mi hija. Los delincuentes bajan la apuntura, pero aún permanece en el interior del auto, el empleado y la hija a quien los asaltantes pretendían llevársela como rey. Y fueron pero así lo máximo de agresivos. Y uno a mí me puso la pistola aquí en el pecho y me dijo, bájate y deja la cabra chica arriba. Este empleado, al darse cuenta que querían llevársela pequeño, se jugó la vida. Y me dijo, deja la cabra chica, deja la cabra chica. Pero espera, está haciendo yo tiempo y le agarro con la mano la pistola y estaba marfín. Mientras en el interior del auto, el hombre poseeciaba con el coche armado, los asaltantes se apoderan definitivamente del vehículo e inician la marcha. Por un segundo se van con la mascota, el empleado y la hija. Pero Marcel y su compañera abren la puerta trasera y mi compañera, la cata, me abrió la puerta y yo me tiré como por aquí, caí así, de espalda, y solté a la niña y la niña corrió para allá. Bueno, ya cuando ellos se fueron, yo llegamos ahí en la calle, súper desprotegido, y yo le acercé a mi hija todavía en shock, después la abracé, mi hija no reaccionaba, estaba como callada, como que ella también se bloqueó, como que lo que pasó, ella no lo proyectaba. Hasta ahora no se rompió su auto y tampoco se ha capturado a los delincuentes, pero agradece que sus mascotas y los seres humanos, que de ellas vendrían como su hija, sigan con vida, una suerte que no todos tienen. En este otro video, una familia se entraba a buscar a cara con delincuentes armados. Estos dos sujetos son parte de la banda que empezará a esta casa para cometer uno de los peritos que con mayor fuerza castiga nuestra situación, robo en lugar habitable. Había un pepado ya de trabajo, era el día de la noche, estábamos viendo las noticias con un marido, ¿quién es dinero? En tanto los habitantes que están tranquilos en el interior del inmueble, los sujetos en unos cuantos segundos abren la puerta, pero no ingresan inmediatamente. Dos minutos después, aparece todo el grupo de asaltantes, entran intentando no hacer ningún ruido y así sueltener a los moradores. Con sorprenden de hecho porque estábamos nosotros mirando la televisión y nos piensan que nos tiremos al suelo, que nos tiremos tranquilos, que nos sintemos. Que de lo contrario, me iban a disparar y todo eso. De hecho, uno de los chicos le puso la rodilla en el aire de la espalda, otro le puso el pie a mi hijo en la espalda y yo le decía que por favor le sacaría el pie de la espalda porque él sufre de asma y le podía dar algún ataque de asma, algo así, por supuesto. Eso era lo que me tenía más preocupada. Después de 15 minutos, sale uno del delincuente, pero algo pasa y desde la casa le piden las llaves de uno de los autos que pretenden robar y con urgencia regresa. Y en eso, desde una persona de otra casa, salió ese movimiento de estas personas que vienen posibilitadas. Estamos saltando, llevamos para dinero, llevamos para dinero. Los asaltantes se ponen nerviosos. Uno de ellos trata de abrir el portón petálico porque no quieren escapar si uno o dos autos de la familia, pero no pueden. Se encuentran con la victoria de huir por todo lo que han robado y dejar los vehículos o tomar una decisión más radical. Como que tuvieran la intención de salir corriendo y llevárselo a otro. Pero habían como dos que eran como los más osados, por decir, le dice ya choca, choca el lado del portón. Y obviamente, si pusieron los más gozados, chocan el portón con uno de los autos de la familia. Y luego, se llevan el segundo automóvil. Inmediato, aparecen los vecinos, luego seguridad ciudadana y carabineros. Y el primer susto ya pasó, pero la vida de esta familia de la Florida cambió para siempre. Y el sentimiento que uno decía que tiene que estar como demasiado atento, demasiado demasiado atento. O sea, acá nosotros miramos el portón, acá vamos a la puerta, comunicándome entre los vecinos quién salió, quién entró, avisando, nos voy saliendo un poco de la casa. O sea, ya no podemos estar así como tomando el patio, limpio, no. O sea, con mucho cuidado, con mucho, mucho cuidado. Como esta familia, son muchos los floridanos que engrosan la lista de víctimas de la violencia de Victoria. Para el alcalde reelecto, que suponga al inicio de la pandemia ocupar el primer lugar de Chile en Portolazos, se explica por las cuarentenas en el barrio Alto. Como en la primera cuarentena, la madura se llenó en su cubriente, o sea, la circunción de la circulación, había menos entrada y salida de los autos a la economía y a las casas. De lo que entonces tuvieron menos oportunidades, porque había menos gente entrar y saliendo, y emigraron hacia el sur. Básicamente, este nivel y la prioridad, que en su sector escondidiano, aloja a varios miles de familias de razones y emergentes. Para reducir los eritos, la prioridad optó es destinar recursos a la compra de vehículos policiales y aumentar el número de la suya. El que era demasiado bajo para la cantidad de estantes de la común. De lo que entonces quedan bien tres patrulleros para tomar la comunidad de Texas. Una por cada 140 mil habitantes. Son pesos más producidos. Aquí, según nosotros, el servicio de su estado tomamos 500 mil habitantes y encontramos 20 patrulleros con la zona de la ciudad que tiene el mayor que va a subir la patrulleros más y todo el tiempo. La entrada de más vehículos policiales redujo los delitos. Los que a esta altura ya han bajado a la mitad desde el inicio de la pandemia. Esto nos permitió a nosotros mejorar nuestra cobertura policial, es decir, más dispositivos en la población, sino también para cumplir servicios extraordinarios y también para desarrollar servicios focalizados. ¿Cuándo hacemos estos servicios focalizados? Pues en los horarios y días en los que, por datos estadísticos, nos arroja que están ocurriendo los delitos. Pesan a la baja de las cifras oficiales, las familias que han sido víctimas de la delincuencia siguen atrapadas. Sobre todo aquellas donde los ladrones han ingresado a sus casas. El domingo 18 de abril estos sujetos se aprestan para saltar esta vivienda. Los padres están preparando la cena mientras las dos hermanas descansan en el segundo piso. De pronto, el aderido de los perros y un grito de la madre interrumpe la tranquilidad del hogar. Bueno, escucho todo esto el grito de la paz corriendo en una escalera y...